Te decía, ¿no me ibas a microfonear? No, es cierto, aquí tengo el micrófono, perdóname, es parte de... Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, qué tigre, tardes, días, no, pues a la hora que ustedes estén viendo este primer video, finalmente el canal de YouTube, que oigan, ya les hemos platicado acerca de este sueño que teníamos, pues este plan que teníamos justamente de abrir este canal para estar en conexión con ustedes y platicar acerca del mundo del espectáculo. Les dijimos también en el primer video que no venimos a descubrir lo negro, ¿por qué no? Solamente venimos a poner nuestro granito de arena, pues sí, en todo lo que sucede en el mundo de la farándula. Y el día de hoy, este es nuestro primer video, estamos emocionados, estamos nerviosos también, si me ven sudando, si me ven que de repente tartamudeo, si ven que me trabo, estoy nervioso. Y creo que se vale porque bien dicen que cuando pierdes el nervio, ¡ay, preocúpate! Y bueno, pues el día de hoy, en este primer video vamos a hablar acerca de unas notas que están, pues obviamente, dando de qué hablar en este miércoles. ¿Qué dijimos, tigre? Que estábamos miércoles 8 de diciembre. Ya tenemos público aquí el día de hoy, o sea que eso es buen augurio también. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de Jimena Navarrete, nuestra belleza, nuestra reina de belleza del 2010, quien el día de hoy dio una buena noticia, se acaba de convertir en mamá, pues por primera vez, junto con su esposo Juan Carlos Valladares, ya compartieron la fotografía. Y más adelantito vamos a estar justamente compartiendo más acerca de esta información. También tenemos información, oigan, les vamos a platicar acerca de María Hurtado, esta reportera de Gordo y Flaca. Ustedes recordarán que hace unos, bueno, algunas semanas, algunos meses, se dio un video donde la CEL Arámbula tuvo un desafortunado encuentro con los medios de comunicación en Los Ángeles porque decían que no los quiso atender. Bueno, alguien abrió la puerta de la camioneta donde estaba la chule, adentro estaba con los hijos, los grabaron, sí es un zaperoco ahí horrible porque la chule se molestó. Bueno, ya dijeron quién fue la reportera que abrió justamente esta camioneta. Fue la reportera del Gordo y la Flaca, lo cual habíamos visto en un video. Ella ya tuvo que pedir, perdón, y ahorita vamos a leer el comunicado. También le platicaremos el día de hoy acerca de nuestro compatriota Adal Ramones. Estuvo en la ciudad de Monterrey presentándose con la puesta en escena 2 más 2. Fue una presentación en la cual marca su despedida porque ya tenía un tiempo siendo parte de esta puesta en escena, pero algunos proyectos del también conductor regimontano le prohíben ya seguir en esta historia. Se despidió, pero a sus 60 años recién cumplidos dice que quiere ser padre de uno o dos hijos más. Dijo, sí se puede, claro que no, y tengo el poder económico para hacerlo. Más adelante les presentamos también las declaraciones. Y finalmente vamos a platicar información internacional de Tristan Thompson. ¿Quién es él? Bueno, pues es el ex de Khloe Kardashian. ¿Por qué? Porque ahorita lo está demandando una entrenadora de Texas porque está embarazada. Pues dice que el muchacho, el chamaco es de él y él no lo quiere aceptar. Aunque ya también dentro de lo que cabe se filtró unos escritos que le estuvo mandando a esta entrenadora. Y le dijo, pues no les voy a decir que les dijo, más bien se los voy a decir más adelantito. Pero bueno, vamos a arrancar, mi buen tigre, porque vamos a arrancar justamente con la buena noticia de que nuestra reina de belleza del 2010, Jimena Navarrete, ya es mamá. Así como lo mencionamos, la imagen la compartió a través de las redes sociales y también a través de la red social de la famosa revista Hola, porque sabemos que todos este tipo de sucesos, nacimientos, cumpleaños, bodas, que se iban al baño, etcétera, etcétera. Este tipo de personalidades, pues obviamente tratan de sacar un buen billetote y esta no iba a ser la decepción. Jimena Navarrete y Juan Carlos Valladares ya se han convertido en padres. Está la información ya, pues sí, en esta famosa revista Hola, la imagen de la pequeñita que llevará el nombre de, ¿de quién creen? De Jimena, igual que la famosa madre, que la famosa reina de belleza llevará el nombre de Jimena. Nació pues llena de salud afortunadamente. Desafortunadamente, según la información que comparte esta revista, nació en San Luis Potosí, en el lugar donde está radicando ahorita Juan Carlos Valladares por cuestiones de trabajo. Esta es la información que brinda la revista, como les menciono, la revista Hola, en la cual ya comparten esta fotografía que estamos viendo justamente en este momento aquí en la pantalla. Sin duda, un momento muy especial para los dos, tanto para Jimena como para Juan Carlos, que pues era algo que ya buscaban en diferentes entrevistas hace tiempo, antes de que estuvieran embarazados. decían que obviamente uno de sus sueños eran convertirse en padres. Y bueno, finalmente ya lo lograron con la pequeña Jimena. Queremos pensar que es el primero de varios hijos que tendrá esta pareja. Muchas felicidades, por supuesto. A lo mejor estamos viendo el nacimiento de la próxima reina de belleza en algunos cuantos años, porque definitivamente de que va a ser una belleza esa pequeñita que acaba de llegar a este mundo, lo va a ser. Y bueno, pues felicidades desde aquí a Jimena Navarrete, a Juan Carlos Valladares, quien bueno, después de haberse casado en 2017, ya tiene sus años de matrimonio, entre rumores también como todo famoso, ¿no? Que si estaban bien, que si estaban mal, que si ya se estaban separando, que si no se estaban separando, ya son papás y están felices. Así que toda la buena vibra para ellos dos y, por supuesto, para la pequeñita Jimena. Oigan, vamos a platicar ya cositas así como que más desglosadas del chismecito. Porque les platicaba acerca de esta situación que vivió Araceli Arámula con algunos colegas reporteros, el pasado mes de octubre en Los Ángeles, California, cuando los colegas querían entrevistar a la chule. La chule no quería por X razón. La persiguen a la camioneta. El video lo estuvimos compartiendo a través de nuestras redes sociales, que por cierto, si me quieren seguir en redes sociales, mi cuenta de Instagram es arrobaperescolunga. Ahí también se enteran de toda la información que ocurre en el mundo del espectáculo. Bueno, pues resulta que la chule no quería abrir la camioneta, no quería darle entrevista a los reporteros. Los colegas estaban, pues, la verdad es que algo enojados, ¿no, Tigre? ¿Te acuerdas del video? ¿Sí te acuerdas o me estás dando avión? Bueno, sí se acuerda el Tigre. Bueno, la cosa es que estaban ahí de que Estir y Afloje, los reporteros querían que la chule hablara. La chule no quería hablar porque traía a sus hijos con ella. Y recordemos que la chule, si algo evita siempre es mostrar los rostros que tuvo, bueno, de los pequeñitos que tuvo con Luis Miguel. Resulta que en el Estir y Afloje, en el Zafarrancho, alguien abre la puerta, empiezan a grabar. Fueron cuestiones segundos, pero segundos en los que la chule explotó, obviamente, como cualquier madre que no quiere que los, pues, rostros de sus pequeñitos sean vistos. Y se enojaron, sí, soy una cuestión de Zafarrancho. Los reporteros le estaban reclamando. La verdad también tenemos que aceptar. Nosotros como reporteros a veces nos gana la pasión. Habemos de todo. Habemos de que somos buena gente. Hay unos también que son bastante lacras, tampoco no Tigre. Hay unos que son bastante mala leche. Y pues yo creo que de repente algunos también se salen en control. Y eso fue lo que sucedió porque aparte en bola somos de lo peor. Eso también tenemos que aceptarlo. Resulta que todos decían, oigan, ¿quién fue el reportero o la reportera? ¿Quién abrió la puerta? Y los reporteros decían, no, no es cierto. Ella en el momento que se estaba adentro también forcejeando, como que abrió. No, que uno de sus hijos abrió. Tengo que compartirles que cuando salió este video, yo lo compartí en mi cuenta de Instagram, arroba Pérez Colunga. Bueno, ahí lo compartí. Y resulta que yo, pues, oigan, la verdad es que hay límites como reporteros. No debemos de brincar esa línea. Y una reportera de Los Ángeles, que también es muy gallona, me puso, ¿cómo se ve que hablas? Sin saber, porque nadie de nosotros abrió esa puerta, sino que la chule adentro, en el aventadero que también tenía, ellos abrieron la puerta. Pues resulta que no es verdad, porque estaba el video. Y si yo le estaba comentando a todos los que dijimos que la chule no la abrió, es porque habíamos visto el video, como dicen, con los pelos de la, ¿qué? De la burra en la mano. Bueno, así lo habíamos visto. Ellos dijeron, no, ¿saben qué? Pues este fue la chule. Pues no, ya salió el peine, como dicen. ¿Por qué? Porque después de ya checar el video, de hacer prácticamente algunas investigaciones, resulta que María Hurtado, la reportera de Gordo y Flaca, que en su momento también la habían señalado, incluso Gordo y la Flaca en algún momento pidió perdón por si había sido en este caso la reportera. Claro que no pides perdón si sabes muy bien que tu reportera no lo es, pero bueno, tampoco lo voy a crevillar porque son gajes del oficio. Pues resulta que el día de hoy, miércoles, por ahí de medía, el famoso abogado Guillermo Pous, en el cual Tigre ya no siguió. Si tenemos algún problema legal, él nos puede defender. El abogado de los famosos estuvo compartiendo ya justamente una fotografía, o bueno, dos comunicados, ¿no? Compartió dos comunicados y el primero que compartió justamente el día de hoy dice más o menos lo siguiente, que aquí se lo vamos a poner en pantalla. Dice, una única persona de un mismo daño sentó dos procedentes absolutamente trascendentes, los derechos de la personalidad y el derecho a la propia imagen. ¿Por qué dice una misma persona? Pues como que, vaya, puso en contexto y defendió dos derechos. ¿Por qué? Porque primeramente este año recordemos que también hubo una situación por si se mencionaba o no se mencionaba el nombre de Araceli Arámbula en la serie Luis Miguel. También hubo ahí un pleito legal, lo cual Guillermo Pous logró que el nombre de Araceli Arámbula no se mencionara dentro de la serie. Y ahora, este fue el segundo caso, también al respetar obviamente la vida privada, pues del famoso, porque a veces pensamos que por ser famoso se nos olvida que también es un ser humano. Bueno, pues este era un comunicado, ¿no? Que a final de cuentas había salido victoriosa Araceli Arámbula, pero aquí viene lo bueno, que después de ello, Guillermo Pous, también en su cuenta de Instagram, Guillermo Pous, compartió la disculpa que le ofreció Mario Hurtado el pasado 21, 26 de noviembre, y del cual apenas nos estamos dando cuenta. ¿Y qué es lo que dice esta carta? Estimada señora Araceli Arámbula, siento mucho que su pasada visita a la Ciudad de Los Ángeles no haya sido la mejor debido a los desagradables percances que tuvo, de los cuales yo me vi desafortunadamente involucrada directamente, ya lo dijo todo ahí, en uno de ellos por el cual le pido una disculpa a usted y su familia. Desafortunadamente, la situación se tonó caótica y comparte, pero no es por justificar en ningún momento que se deba o debemos como reporteros traspasar las barreras de respeto personal ni los límites por obtener una nota periodística en la que además estaba involucrada su familia. Fue por completo una decisión sin justificación. Reconozco que con esta lamentable situación debemos aprender a no cruzar límites innecesarios aún siendo personas públicas. Por lo anterior, le ofrezco una disculpa a usted y a toda su familia. Atentamente, María Hurtado, bueno, pues la reportera, el gorro de la flaca, y de esta manera, con esta carta que ella mandó el pasado 26 de noviembre, pues ya nos queda claro, que al final de cuentas también no estamos seguros. Aquí estamos como a lo mejor, pues imaginando esta disculpa. Me imagino que la han de ver obligado, obviamente, a hacer esta situación en vez de una demanda, que también conociendo cómo está la situación en Estados Unidos, yo si fuera abogado, yo si soy a hacer arámbula, digo, yo no quiero una disculpa, yo la demandó y me sacó un billetote, ¿verdad? La verdad es que tanto a fondo, a lo mejor todavía queda esa duda. Tendríamos que esperar a ver si dan más detalles, que lo dudo, pero bueno, pues ahí ya la disculpa de justamente esta reportera, María Hurtado del Gordo y Flaca, a Araceli Arámbula, por esta situación. Esta carta la compartió Araceli también a través de sus redes sociales. Y pues nada, la verdad es que sí es bastante difícil y creo que el Tigre lo sabe, porque él es camarógrafo también de espectáculos y le han tocado también corretistas, empujones mentadas de madre, porque todo nos ha tocado, ¿verdad, Tigre? Todo, todo nos ha tocado definitivamente. De repente la pasión sí nos gana. No estoy justificando. A lo mejor es un error. Yo en lo personal, bueno, no, se puede decir, creo que nunca he cruzado tanto a la línea, ni tú, ¿verdad, Tigre? Somos buenas personas dentro de lo que cabe. Eso decimos nosotros. Pero si hay algunos compañeros, colegas, que de repente brincan la línea, y dices tú, oye, creo que eso no debió haberse hecho. Pero bueno, pues así la situación de Araceli Arámbula. Quien les mencionó, pues ya recibió esta disculpa. No sabemos si habrá recibido algún tipo de billetito. ¿Tú crees, Tigre? Por parte del gorro de la flaca. Tiene billetote, la verdad, para pagarle. Pero bueno, ya le preguntaremos a Chule ahora que venga la Sultana del Norte o a lo mejor algún colega en otra parte que se la tope, le estará preguntando, oye, Chule, ¿quitaste un billete del gorro de la flaca o solamente fue así la disculpa por encimita? Claro que también en redes sociales ponían, ay, no, qué bueno que la reportera se disculpó. Fue lo mejor que pudo haber hecho. Yo sinceramente siento que fue algo obligado. Obviamente, no es como que le haya salido muy del corazón a María. Pero bueno, el hecho ahí está. También se le aplaude. Pues al final de cuentas tuvo que pedir perdón. Todos de que tenemos que cuidar de no brincar la raya con los famosos y mucho menos cuando están acompañados de menores de edad. Bueno, pues estaremos también muy al pendiente de esto a ver qué más surge en esta situación y este ligo que se armó el pasado mes de octubre. Vamos ahora a platicar de nuestro Adal Ramones, de nuestro compatriota Adal Ramones, de nuestro paisano, porque este día martes, y verdad, el martes tigre estuvo aquí en la Sultana del Norte siendo parte de la puesta en escena 2 más 2, una obra que ya tiene su tiempo, el cual ha cambiado con muchas obras pues de actores que llegan a los diferentes papeles que hay dentro de la misma. Y bueno, Adal Ramones también se había estado retirando un poco de esto primero. La obra quedó en pausa por la situación de la pandemia que estamos viviendo. Y aparte, Adal Ramones, la verdad, si ustedes lo siguen en redes sociales, el hombre tiene trabajo para aventar para arriba, lo cual es una bendición, porque pues obviamente esto de repente le ha complicado el seguir con unos proyectos y uno de ellos fue el seguir dentro de esta puesta en escena. Ayer se dijo feliz de estar aquí en la ciudad de Monterrey, aprovechó para visitar también a su familia, lo compartió en redes sociales y la verdad es que de repente hay una parte de los artistas que se nos olvida, que sinceramente a veces sí tienen mucho trabajo, duermen en un lugar, despiertan en otro y así están. Adal Ramones empezó un nuevo proyecto de una película, lo cual lo compartió antier en la noche que estaba grabando. Le hicieron un cambio de look porque mucha gente en estas imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla dicen, ¿por qué se pintó el pelo de blanco? ¿Por qué trae el pelo blanco? Ya se lo dejó pues como natural. No, es un cambio de look justamente para este proyecto que está haciendo. Voló ya bien tarde a la ciudad de Monterrey, llegó ayer, hizo la obra y ayer mismo se regresó. De hecho, compartió que nada más tuvo la oportunidad de convivir con su familia un momento, se fue, regresó. Yo y bien temprano ya estaba grabando parte de este nuevo proyecto. Pero bueno, a lo que iba es que a sus 60 años que recién los acaba de cumplir, que la verdad, yo no sé cómo lo ven ustedes muchachos, pero hoy día de repente si te cuidan ya los 60 ya no lucen como antes porque Adal no se ve de 60 años, sinceramente, se ve bastante bien, se ve bastante joven a como de repente nos hacíamos salir a las personas de 60 años. Pues resulta que a sus 60 años Adal Ramones quiere ser papá una vez más, no solamente de uno, dice que uno o dos, porque dijo, porque puedo, porque les doy toda la atención, pero lo más importante es porque tengo el poder económico que tiene billete, Adal Ramones, para poder darle pues una calidad de vida justamente, dice, ya mis dos hijos están creciendo, bueno, tiene dos, algo así, se van creciendo y de repente se van olvidando de los papás y dice, yo quiero seguir teniendo pues familia para que estén apegados a mí y a mi esposa. Así fueron las declaraciones que dijo Adal Ramones de que quiere ser papá de uno o dos hijos. Hay sueños por cumplir. Sí, todavía quiero tener más hijos. ¿Ah, sí? Claro. No lo descartas. ¿Cuántos más Adal? Pues por lo menos uno o dos. Bueno, pues por supuesto que le deseamos todo lo bueno a Adal Ramones que le está yendo increíble, de verdad, vaya que si hablamos de alguien que es muy talentoso, pues Adal Ramones porque tiene mucho trabajo y ya tiene una trayectoria que de veras que ha marcado la televisión mexicana. A muchas personas dicen que es medio especial, tiene su carácter. Yo creo que como todos, de repente sí es medio especialito, pero también la verdad es que la mayoría de las veces siempre soporta bastante buena onda cuando viene aquí a la ciudad de Monterrey a platicar con nosotros la prensa Región Montana. Bueno, así que pues felicidades Adal Ramones por todo lo que está llegando a su carrera y ya estaremos pendientes de si próximamente nos dan la noticia de que están embarazados una vez más. Oigan, y vamos a cerrar el día de hoy este primer video. Si me está yendo rápido, ¿verdad Tigre? Tigreito, está bien, me dice Tigre, pues está aquí ya un poco harto. No, oigan, vamos a platicar acerca de Tristan Thompson que es este jugador de básquetbol de los Estados, bueno, juega en los Estados Unidos pero es de origen canadiense. ¿Quién es Tristan Thompson? Bueno, este hombre que estamos viendo en pantalla, él es el papá de True Thompson que es la hija de Khloe Kardashian. Ellos tuvieron una relación ya hace tiempo la cual había terminado porque este hombre la verdad es que si algo le pueden contar son las infidelidades que justamente siempre le hizo a una de las Kardashian. Mucha gente se pregunta, oigan, es que ella está bien guapa, ¿por qué le pone el cuerno? ¿Por qué la engaña? Sabemos cómo es esto del mundo del espectáculo. Si no, estando en el mundo del espectáculo los engaños y los cuernos están a la orden del día, por supuesto que pues en el mundo del espectáculo aún más y pues resulta lo último de Tristan Thompson es que una mujer, una coach pues personal de Houston, Texas lo está demandando porque resulta que el pasado mes de marzo él acudió a una fiesta en Houston, Texas donde la conoció porque esta chica pues estaba en esta fiesta oye que soy Tristan Thompson también estaba la chica fíjate que yo soy entrenador he trabajado aquí en Houston, Texas yo te puedo ayudar a agarrar más el Power Powers la cosa es que hicieron buena amistad de esa amistad terminó yéndose de la fiesta ambos se dieron cariño sinceramente se perdieron el respeto como diría Pajita la del barrio y ándale que pegó a la primera porque la chica quedó embarazada ya está a punto de aliviarse pero la situación es que si tal vez ella pensaba no digo que así sea si a lo mejor ella pensaba que con esto pues le iba a cambiar la vida monetariamente Tristan dijo estás sumamente equivocada ¿por qué? porque justamente ese es el escándalo esta chica lo está demandando a él porque prácticamente él dijo que no se va a ser responsable de este hijo que está a punto de llegar a este mundo y el día de ayer se estuvo filtrando información acerca de unos mensajes que Tristan le estuvo compartiendo a esta mujer en la cual le dice lo siguiente prácticamente si tú crees que porque te embarazaste de mí te ibas a volver millonaria y te iba a cambiar la vida estás completamente equivocada así le dice unos mensajes que fueron filtrados por la página de espectáculos internacionales TMZ y además le pone te lo digo una vez más acepta los 75 mil dólares que te estoy ofreciendo porque no tengo más yo te dije que después de esta temporada me voy a retirar por lo cual no voy a tener dinero y si tú no aceptas los 75 mil dólares lo único que obtendrás será un papá pobre y un papá que no tenga ninguna relación con ese pequeñito que viene al mundo la verdad se lo acabaron por estas declaraciones a través de las redes sociales y si se nos hace de muy poco caballero de muy poco hombre que te expreses así pues se supone el bebé que viene en camino y el cual es tuyo bueno eso es la muchacha verdad que es él porque es con quien tuvo la relación el pasado mes de marzo pero estas declaraciones como le mencioné la verdad es que si le tupieron bastante feo a Tristan y esto también pues generó un poco más de polémica ¿por qué? porque cuando ellos tuvieron esta relación el jugador estaba todavía con Khloe Kardashian lo cual también generó de que oigan pobre Khloe definitivamente a esta mujer me le ponían los cuernos a diario y bueno pues obviamente también Khloe no se quedó callada porque estuvo compartiendo a través de las redes sociales después de que se dio esta noticia que aunque no puso que era para él pero es obviamente que iba para él puso el siguiente mensaje si alguien no ve tu luz no te preocupes tú sigue adelante que habrá otras personas que sí te valoran eso fue lo que puso Khloe Kardashian en sus redes sociales después de que esta nota explotó justamente hace unos días a través de las redes sociales donde Tristan Thompson pues sí está siendo demandado pero la verdad creo que sí se la bañó con esa respuesta que le puso acepta los 75 mil dólares que te estoy ofreciendo porque si no con lo que te vas a topar va a ser con un padre pues sin trabajo sin trabajo desempleado estamos de acuerdo a los millones que ellos ganan se podrá quedar desempleado muchos años pero sin duda los millones que ha ganado y que ha guardado obviamente podría darle una buena calidad de vida a este pequeñito que viene en camino pero al menos de manera propia no lo quiere hacer esperan ahora que las autoridades justamente pues lo obliguen ya saben que en los Estados Unidos es muy común y es más probable que las leyes de los jueces obliguen obviamente pues acá cumplan con sus obligaciones en este caso como obligaciones de papá al jugador Tristan Thompson quien bueno al menos ya puso su postura yo no tengo dinero y si no acepto 75 mil dólares este niño nacerá con un papá pobre y también con un papá que no tendrá convivencia con él la verdad es que se vio bastante mal bastante perrito pero bueno el karma dicen que le llegará eso dicen en redes sociales ¿verdad? porque se lo están tupiendo bastante bastante fuerte oigan pues bueno ya nos vamos a despedir porque no los queremos aburrir este es el comienzo de esta aventura como les mencionamos de este sueño que tenemos el tigre y yo el cual por supuesto esperamos que nos vayan a apoyar poco a poco estaremos trayendo más información y esto se irá siendo más grande porque de que hay chisme hay chisme en la ciudad de Monterrey y miren en todo estamos así que bueno los invitamos para que se enganchen con este canal para que lo compartan para que den like para que dejen comentarios repito aquí pueden dejar comentarios buenos o malos oye Poncho esto me gusta esto no me gusta no me gusta esto aquello si me gusta cambia esto etc etc porque la verdad este canal se irá formando también gracias a los comentarios que todos ustedes nos dejen a través de esta plataforma gracias por ver este primer video estoy sudando tigre todavía el nervio miren tigre está igual pero bueno ya me dice que me calle gracias por vernos por sintonizarnos en este primer video con información de los espectáculos les repito bienvenido a los comentarios y nosotros nos vemos a la próxima por supuesto para platicar un poco más de lo que sucede en el mundo del espectáculo bye bye y